Brillas tanto de noche encantadora Y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti y de tus silencios Háblame de ti y de tus amantes Y de tus amantes Háblame de ti y de tus amantes Háblame de ti y de tus amantes